Hola, bienvenidos a Dalicia Recetas. Vamos a preparar unas deliciosas trufas de chocolate tipo mousse. Los ingredientes que necesitamos son 500 ml de nata para montar o crema de leche para batir, 200 gramos de chocolate de cobertura, 80 gramos de azúcar, 10 gramos de ron y fideos de chocolate. Voy a utilizar una nata líquida con un 38% de materia grasa. Esto se puede ver en la información nutricional. Es muy importante cuando vamos a montar nata que esta tenga como mínimo un 35% de materia grasa. Agitamos bien el envase antes de abrirlo. Aunque el brick que compremos tenga tapón, lo vamos a abrir por la parte de abajo, para poder acceder bien a él con una lengua de repostería y sacar todos los restos de nata que se hayan quedado en las paredes, ya que como puedes ver se queda la parte más grasa que es lo que realmente necesitamos para que la nata quede firme. Repasamos bien el envase porque suele quedarse mucha nata con grasa en el interior. A continuación volcamos la nata en un cazo, le agregamos el azúcar y removemos bien para que se disuelva. Lo calentamos a fuego medio. Cuando rompa a hervir apagamos el fuego. Ahora añadimos el chocolate y lo mezclamos para que se funda y se deshaga en la nata y así obtener una mezcla homogénea. Luego le ponemos el chorrito de ron y lo removemos para que también se integre en la mezcla. Después lo volcamos en un recipiente, preferiblemente de metal o de cristal, ya que estos mantienen mejor el frío y nos vendrá muy bien a la hora de montar la trufa. Además lo tapamos con papel film, bien pegado a la mezcla, para que no se forme ningún tipo de telilla. Lo llevamos a la nevera y lo dejamos enfriar hasta el día siguiente. Pasado el tiempo batimos la trufa con una batidora de varillas hasta montarla firmemente. Para saber cuándo está lista tenemos que fijarnos en los dibujos que se forman al pasar las varillas. Cuando estos formen unas ondas pronunciadas será el momento de parar, ya que si sobre batimos la mezcla se puede cortar. Aquí puedes ver cómo está en el punto que necesitamos. Después metemos la trufa en una manga pastelera con una boquilla rizada. Apretamos la manga sobre el recipiente hasta que salga un poco de trufa para sacar el aire. Luego formamos las trufas haciendo unos rosetones grandes. Apretamos para que queden firmes y compactas. Las dejamos en el congelador hasta el día siguiente porque necesitamos que endurezcan y cojan cuerpo para poder pegarlas en los fideos de chocolate. Cuando estén bien frías podremos cogerlas fácilmente y cubrirlas con los fideos. Les vamos dando vueltas para que se les peguen bien por todos lados. Después las mantenemos en el frigorífico hasta la hora de servirlas. Son unas trufas deliciosas con un riquísimo sabor a chocolate y una textura tipo mousse muy suave. Espero que te haya gustado, si es así te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Hasta pronto, gracias.